José Antonio Vargas es periodista, cineasta y activista inmigratorio. En un artículo publicado hace dos años en el New York Times, Vargas reveló otra parte de su identidad, inmigrante indocumentado. De esta manera, el periodista se convirtió en un defensor del Dream Act. Vargas apareció en la portada de la revista Time, donde contó la incertidumbre que le genera su estatus. Angela Kelly, del Center for American Progress, asegura que la posición de Vargas le da peso al debate migratorio. José Antonio Vargas le inyecta una gran fuerza al debate como nadie lo hubiese imaginado. Él tenía 12 años cuando su mamá lo envió en un avión, dándole lo que él creía era una tarjeta de residencia para poder vivir con sus abuelos, porque ella sabía que no tenía nada para ofrecerle a su hijo en Filipinas, que pudiese llenar su potencial. Cuando Vargas era todavía un adolescente, trató de obtener su licencia de conducir solo para descubrir que estaba en el país ilegalmente. A pesar de esto, Vargas se convirtió en un reportero para el Washington Post, donde formó parte del equipo ganador de un Pulitzer en el 2008 por la cobertura del tiroteo en Virginia Tech. Su abuela tenía miedo de que su secreto saliera a la luz. Lo primero que me dijo por teléfono después de ganar el premio no fue felicitaciones. Lo primero que me dijo en filipino fue, ¿qué va a pasar cuando la gente se entere? Recuerdo en un punto haber ido al baño en el cuarto piso de la sala de redacción y ponerme a llorar porque no sabía qué hacer. Su artículo en el New York Times lo puso en la luz pública. Vargas testificó en la Comisión Judicial del Senado en febrero de este año. Soñamos con un camino a la ciudadanía para así participar activamente en la democracia estadounidense. Vargas asegura que es momento de luchar por un cambio. No tenemos el lujo de dejar que la gente buena esté callada. Necesitamos que alcen sus voces. Necesitamos que ellos estén en el lado correcto de la historia. El periodista asegura que la lucha por una reforma migratoria es el equivalente a la lucha por los derechos civiles en los años 60. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.